Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos acá de regreso para continuar con nuestro siguiente caso en la Corte del Pueblo. Bueno, y es un caso que yo considero muy interesante. Vea usted, usted va manejando en condiciones normales, de repente se le atraviesa a un niño, usted afortunadamente esquiva a lastimar al niño, pero entonces va a dañar propiedad ajena. ¿Qué es lo que usted puede hacer ahora? ¿Usted necesita una compensación? ¿Quién tiene la culpa? ¿La mamá del niño? ¿Los dueños de la otra propiedad? ¿O usted? Veamos qué es lo que decide el juez Manuel Franco. Acompáñeme. Ok, Michael, next case, please. Alright, Your Honor. Our next case today, we have Callez versus García. Please come forward. A ver, pasen. Ok. Okidoki. A ver, señor, dígame. Buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes. Yo, este... Bueno, mire, para empezar yo vendo helados, ¿no? El niño quería alcanzar la camioneta para comprarme un helado, ¿no? Entonces, se me atravesó por delante el niño y yo al querer girar, por no quererlo atropellar, le di al carro a la señora. Ahora, entonces, la compostura de mi camioneta me sale en dos mil doscientos pesos, es por lo que la vengo a demandar. ¿Le sale dos mil doscientos pesos? Dólares. ¿Sabe que es una base de como doscientos treinta y cinco dólares? Dólares, perdón, señor juez. Sí, vivimos en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Ok. Son dos mil doscientos dólares. Ok. Y esa es la base de su demanda. Exactamente. Y ya tengo el estimado de la reparación de coches. A ver, señora, y usted tiene una contrademanda contra este señor porque usted quiere que él le arregle su coche. Sí, señor juez. ¿Correcto? Ajá. Ok. ¿Y cuánto está pidiendo usted? Mil novecientos dólares. Mil novecientos. Miren nomás, por andar usted a diez millas por hora. No, señor juez, yo apenas iba, este, yo estaba estacionado. Y no iba a diez millas por hora, iba como a treinta millas por hora cuando arrancó el camión. Se le soltó el niño de las manos. Espérese, espérese. Ella iba a, este, con su hijo. Shh, shh, shh. Ya, ya oí. Ok. Señora, cuando el señor había parado, ¿le había vendido helado a usted y a su hijo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Después que vendió el helado, el señor, me supongo, que se metió de regreso en su camioneta, prendió el motor, o el motor ya estaba prendido. Prendió el motor. Prendió el motor. Y lo puso en velocidad para ir en adelante, ¿verdad? Y es una de esas camionetitas que va con las campanitas tocando, que van por todas las calles. Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. Y yo los he visto, como todos los hemos visto, que vienen volando por las calles a treinta y cinco millas por hora para que los niños no puedan alcanzar a ninguno de estos para venderle una paleta. ¿Correcto? Correcto. Señora, no me vea la cara de bruto y quítese la cara de estúpida. No me mienta. Oiga, no, tampoco me ofenda. ¿Sabe qué? Vengo a poner mi caso, no a que me ofenda. Mire, señora. No, si usted es juez, a mí no me va a ofender tampoco. Michael, vaya ahí. Yo vengo a exponer mi caso, no a que me ofenda. No, no, no. Usted no viene a exponer nada. Usted viene a mentir acá. No, no estoy mintiendo. Óigame bien y cállese. Porque si no, ahorita yo puedo encontrar que usted me ha mentido directamente a mí y usted va a acabar unas 24 horas acá. Pero, ¿cómo le voy a mentir si no me ha dejado explicar bien el caso? Señora, usted me dijo que arrancó el coche e iba a 35 millas por hora. ¿Sí o no? A 30 millas por hora. 30 millas por hora. A 35. ¿A qué distancia? ¿Su hijo se le fue de la mano? Sí. Ok. ¿Y a qué distancia? ¿Cuántos segundos después de que él vendió el helado es cuando estalló contra su coche? ¿Cuántos segundos pasaron? Sería unos 20 segundos. 20 segundos. Y eso fue el tiempo para que él se meta en la camioneta, prenda el motor, ¿correcto? Sí. Lo ponga en velocidad, ¿correcto? Sí, correcto. Y vaya levantando velocidad. Ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos segundos le tardó a él irse de la parte de atrás, porque es donde guardan las paletas, ¿sí o no? Sí. Ok. Ahorita va a ver por qué yo le dije que no me mienta. Agarrar las paletas de ahí hacia donde entra el chofer. ¿Cuánto tiempo tarda caminar eso? Unos 5 segundos. 6 segundos, 7 segundos por ahí. ¿Cuánto tiempo le tardó cerrar la cajita de las paletas, caminar y prender el coche? Más o menos, unos 10 segundos. Unos 10 segundos. Ok. Y después, ¿empezó a mover el coche o él se acomodó, se sentó y después puso en velocidad? Pues eso yo no vi, yo nomás compré la vuelta, sí, me di la vuelta. Y usted dice como 20 segundos. Pues déjeme decirle señora, para que un coche de carreras suba de 0 a 60 millas por hora, hablo de un Porsche y una camioneta de un pobre señor como este que vende paletas no es un Porsche o un Ferrari, tarda 6 segundos, 5 segundos. Este hombre ya gastó 13 segundos desde que fue ahí, lo metió ahí. Como no tiene un Porsche, no hay 20 segundos. Es físicamente imposible que una de estas camionetas levante la velocidad a 30 millas por hora en 30 segundos. Pero eso es un decir nada más, o sea, yo le estoy diciendo un decir. ¡No, no, no! Porque él arrancó la camioneta muy rápido. Señora, cuando usted me dice una cosa, es como la mera palabra que usted dice. No es como decir. Y si yo dije que se quite la cara de estúpida, es nada más como decir. No, pues tampoco. Ah, no, ¿verdad? No, usted no le haga un decir porque no tiene que ofender a la gente. Señora, yo voy a exponer mi caso, no hay que me ofenda. Yo voy a ofender a la gente que me miente, a la gente que hace chantajes y a la gente que hace fraudes. Pues yo no estoy haciendo fraudes, ni mintiendo, ni haciendo chantajes. No, dígame, señora, ¿cómo es que usted consigue 2,200 dólares, 1,900 dólares de daño cuando esta camioneta va a como unas 5 o 6 millas por hora? Porque el señor iba durmiendo, pues no se dio cuenta de cómo fue. El carro estaba un poco retirado de la casa. ¿Quién, señora, cuál niño se fue de la mano para evitar de atropellar a este niño? Él tuvo que voltear su automóvil. ¿Sí o no? Porque el señor está ciego y no ve, por eso el señor no tiene reflejos. Por eso... Pues límpialos porque no le vean. ¡Cállese! ¡Cállese! Déjeme explicarle algo, señora. Si él tiene seguro o no tiene seguro, eso no me importa porque no estamos hablando que él sufrió daños personales. Él sufrió daños de propiedad. Número uno. Número dos. Como una madre es su responsabilidad que su hijo no se le vaya de las manos corriendo. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, que este hombre evitó de pegarle al niño. Porque yo prefiero que un coche pegue contra otro coche todo el día y que no vayan a matar a un niño. Pero si va durmiendo, pues claro que va a pegarle a cualquier coche o no tiene reflejos para ver. Él está ciego, ¿no está viendo? No se reconoce aquí a la señora. Está ciego el señor. Señora, ¿cómo demonios me puede usted decir a mí que él estaba durmiendo? Si ya sabemos que le tardó 13, 14 segundos de cerrar la cosa donde están las paletas, llegar adentro de su coche, ponerlo en velocidad. ¡Nadie se va a dormir en tres segundos! Iba cansado. Yo lo vi cuando él salió del estacionamiento. Señora, ¿usted sabe que él estaba cansado? Sí, se miraba cansado. ¿Y usted cómo se mira? Es más, mi niño se subió hasta la troca, se le metió entre las piernas y él no se enteraba. Señora, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar a ese niño? Es mía, señor juez. Muy bien, la próxima vez, oígame. Pero el tema es que yo también me iba comiendo una paleta y se me cayó la paleta y cuando yo brinqué a limpiarme la ropa, el niño se me soltó. Hágame un favor. Uno, cuide a su niño. Dos, no coma tantas paletas. No lo necesita usted. Yo no como tantas paletas. No lo necesita. No como tantas paletas. Es mala para su salud. Tres, páguele al señor 2,200 dólares. Yo no le voy a pagar nada al señor. Ya acabo de dar el veredicto. Si usted tiene propiedad, si ustedes ganan dinero, él lo va a colectar. Pues no le pago nada. Bueno, ya está perdido. Vamos, vamos. Bien, bien. Todos van a ir a la sala. Vamos. Escuchamos, amigos, unas palabras aquí de la parte de mandado. La señora, por favor. A ver, venga. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver. Oiga, generalmente cuando uno anda en este tipo de enjuagues, ya que regresa ya con las amigas, las vecinas, ya con las comadres, le van a preguntar, ¿y cómo te fue? ¿Y usted qué les va a decir? ¿Cómo le fue? No, pues claramente no quedé a gusto con la decisión del juez porque, pues, el niño tiene cuatro años y él es una criatura que no sabe lo que hace y él, pues, se me soltó de la mano y yo no pude agarrarlo. El niño tiene cuatro años, no sabe lo que hace. ¿Y la mamá sí sabe? ¿Y la mamá? No, pero es que yo me estaba limpiando, el helado se me había caído. Yo por estarme limpiando, el niño se me soltó y a mí quién... Entonces la mamá no sabe lo que hace. No, claro que sí, pero yo no me di cuenta cuando el niño corrió y a mí quién me paga mi carro. Yo pagué mil novecientos dólares por mi carro y quién me lo paga. Bueno, total, la pregunta que le hice originalmente, ¿qué le va a decir a todas las chismoleras allá del barrio cuando le digan cómo te fue? ¿Cómo le fue? No, pues la verdad, con el juez no, no quedé muy...